Voy derecho a la cantina Que esté en la esquina de donde vivo Voy a tomarme las últimas copas Quiero olvidarme ya de este vicio por toda la vida Arrepentido de mis errores Estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero Que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa Porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo De enfrentarnos a un gran amor Arrepentido de mis errores Estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero Que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa Porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo De enfrentarnos a un gran amor Me contaron a un gran amor Las paredes que ahora que anduve en el norte Andabas rete pintada Que traías tu minifalda y cabellera dorada Y andabas de baile en baile Todita despechugada Todita despechugada Malaya mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso sí cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Eso sí cuando te enteres Que traigo billete verde Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Cuando al pantrón ya me lleven, no quiero llanto de nadie, solo que me estén cantando la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando, por eso quiero me lleven con una banda tocando, canten no llores muchachos que yo lo he de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares, adiós si brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Mañana me estoy largando, muy lejos de mi querencia, me remuerde la conciencia, pero te voy a dejar. Las cosas que tú me has hecho, se me han clavado muy dentro, y traigo harto sentimiento, que me está haciendo llorar. Aquí en medio de tus reglas, te dejo dos margaritas, que se han quedado marchitas, por esta desilusión. A esta hora para mañana, el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando, gotitas del corazón. Solo vengo a tu ventana, a dejar mi despedida, y quiera Dios que en la vida, a ti te vaya mejor. Adiós, pequeña, bonita, como la flor en capullo, me voy pensando en tu orgullo, me voy pensando en tu amor. Aquí en medio de tus reglas, te dejo dos margaritas, que se han quedado marchitas, por esta desilusión. A esta hora para mañana, el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando, gotitas del corazón. Noche con noche, yo vengo a verte, yo vengo a verte, te vengo a ver. Cuando solita, tú estás solita, pa' mí solito, te vengo a ver. Llego a la esquina, aquella esquina, donde un buen día te conocí. A unos pasitos, está tu casa, donde impaciente, tú esperas por mí. Abre sus brazos, pa' recibirme, los brazos míos se abren también. Y así solitos, los dos juntitos, vemos llegar el amanecer. Las horas pasan, se van y alejan, caigo en tus brazos y vuelvo a ver. Que lo que pasa entre dos amantes, tan solo el cielo puede saber. Me voy a lo lejos, a la distancia, un triste gallo se oye cantar. Y un indiscreto reloj que tienes, me dice que ya te debe dejar. Me voy, me alejo, pues sé que siempre, hasta tu lecho quiere volver. Cuando solita, tú estás solita, pa' mí solito, te vengo a ver. Que no te quiero, que mi amor es de dos caras. Sé que la gente con intriga te ha contado. Y te ha pedido que me dejes, que te vayas. Que soy un río que ya no corre y se ha secado. Dicen que soy una piedrita en tu camino. Una piedrita que te estorba y que te hiere. La mala suerte que en la vida tú has tenido. Que solo a mí, tan solo a mí no más se debe. Yo puedo ser una piedrita que ha rodado, que va rodando y va rodando por la vida. Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado. Pero dañarte con mi amor yo no podría. Esos rayos, cántenle con ganas a tus paisanos. No creas que soy como la hojita que del árbol. Llegando el viento fácilmente se desprende. No creas que soy como una luz que se ha apagado. Como un suspiro que se escapa y nunca vuelve. Sé que por poder me han llenado de mentiras. Y me han juzgado por haberte conocido. Qué culpa tengo le pregunto yo a la vida. Qué culpa tengo corazón de haber nacido. Puede acabarse aquel cariño que me diste. Y aquel amor que un día naciera entre nosotros. Si permitimos que la gente nos critique. La indiferencia va a llegar a nuestros ojos. Ya sea feliz, te feu me ha apagado por estar aquí. Y la pokeloca arriba. No creas que es una vez más fuera de la vida. Mis pasas que te heces. No creas que te has dado nada. No creas que te ha dado nada en ti. Sao sabes que te lo hayan por la primera vez. Dicen que me andan buscando porque me van a matar Ya le estamos dimosdando, yo no me voy a dejar Yo me robé una pita, ya no la dejé madurar Ahora que brinque en la raya si me la quieren quitar Al pie del viejo ahuehuete yo la vengo a saborear Y entre las cinco y las siete ahí me pueden hallar Por esos ojitos negros mi vida voy a vender Ya sus papás son mis suegros aunque no quieran querer Si me quieren echar bala les voy a recomendar Que me agarren a la mala derecho van a chillar Esa bola de corrientes que te quisieron amar No más se enseñan los dientes cuando empiezan a ladrar Díganle adiós desde lejos a la dueña de mi amor Pónganse los aparejos y vuelvan a la labor Por esos ojitos negros mi vida voy a vender Y a sus papás son mis suegros aunque no quieran querer Y a sus papás son mis suegros aunque no quieran querer Cada vez que vengo a verte me sorprende un aguacero Aguas que me estoy mojando y patas pa' que las quiero Cada vez que vengo vengo como pollo remojado con las plumas Echa el bola y el estómago arrugado Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Cada vez que vengo a verte me llego todo enzoquetado Un catarro de 11 libras y el pellejo conjugado Cada vez que vengo vengo con esta suerte De tal malaguas que me estoy mojando y abran la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Cada vez que vengo a verte me llego todo enzoquetado Un catarro de 11 libras y el pellejo conjugado Cada vez que vengo vengo con esta suerte De tal malaguas que me estoy mojando y abran la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Ya estás pagando lo que un día hiciste conmigo Darme coraje por mirarte andar con él Pero tú sabes que esas cosas van y vienen Y ahora te toca que sientas el desconto Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas, ahora mira lo que traigo Y no es la única, ya tengo otras por ahí Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas, ahora mira lo que traigo Y no es la única, ya tengo otras por ahí Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Y eso no sirve para amarse con amor